Bueno, ya hemos llegado al lago. Quería llegar más arriba, hay un punto en una montañita, pero son 17 kilómetros y no me dejan andar por la noche, que dicen que hay elefantes salvajes y está cerrado a partir de las 6. Entonces, bueno, pues hasta aquí puedo leer. Bueno, besos.